Buenas gente, bienvenidos de nuevo al canal y bueno, seguimos con Metal Gear y vamos a hacer esta otra misión, ¿no? Que básicamente es como si fuese principal, pero está en secundaria, bla 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 Ese tipo de cosas que pasan últimamente Ah, venga, a ver con el Dewalker también Dewalker para todo El Dewalker for the win Ay, pero me ha llevado todo el equipo de la misión anterior por las prisas Nah, da igual No, no, no No que quiera sonar esto de poder ir más rápido a todas partes se nota la búsqueda la pudiese hacer mientras anda detect it the map has been updated search mode analysis complete y aquí no ha pasado nada análisis Uy, no lo quería matar Esto es muy raro, eh Vale, ahora, ahora ya me cuadro un poco mas Analisis completo, marco colocado Vamos a ir limpiando un poco los campamentos La mapa ha sido actualizada Ahí hay un camión que está descargando Vale, vale ¿Habilidades de este señor? Bah Habla 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 No hay un gran ira No hay un gran ira Estos no hay un gran ira Que un gran ira Una es una y una Estos no son Un gran ira Me lo envía ¿Está hablando la máquina? ¿Qué cojones? Tiene todo mucho sentido, ¿sí? El diálogo se confirmó. Vamos a cogerlo. Me wonder qué tipo de secreto está buried en él. Voy a ver si aprendemos algo. Tengo un reporte del equipo de intel. ¿Recuerdas cómo el hombre en el fuego fue destruido por Sohalanthavus? Cuando los soviétes recuperaron su cuerpo. ¿Cómo se puede realmente ser? Vos, head for Yaha-Obu's supply outpost y asegúrate el cuerpo del hombre en el fuego. Si Skull Face fuera correcto, y el deseo de la salvación puede convertir un hombre en un demon y mantener el muro vivo, y me llevo el camión con cadáveres incluidos. Y me llevo el camión con cadáveres incluidos. Bueno, no me queda otra que salir por la puerta principal Así que lo voy a hacer a lo hardcore Con dos huevos, eh They say me rolling Ala, venga, pa'lante La, 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 la De igual, si me dirijo a tomar por saco Por mucho que tirem en galas y demás No creo que me persigan Ah, ni de coña Está un poquito lejos, eh, donde tengo que ir Igual tardaba menos pidiendo un helicóptero y yendo Chao, aunque me trae que comer una pantallita de carga Y el robot ya no va tan rápido como parecía que iba, eh Y el robot ya no va tan rápido Development complete Analysis complete Analysis development complete No, 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 no Venga, va, hombre Que ya que estoy es que voy a hacer la misión No voy a ser tan triste Hola A la misión hecha en un pispas No está mal la tontería del robot y la cámara Pero bueno, podría estar bastante mejor Es que el perro yo creo que el problema que tiene es que está muy chetado Básicamente, entonces cualquier otra cosa parece poca cosa Que en serio, lo del perro es muy hardcore, la verdad Porque te metes en un campamento y es que te detecta Te detecta, vamos Hasta los puñeteros morteros O sea, es que vamos a ver Vamos a pasar por las ruinas así a saco también Vamos a pasar por las ruinas así a saco también Bueno, ya estoy cerca Estoy en una zona un poco mala para andar con esto Vamos a pasar por las ruinas así a 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 las ruin Seguido, no ha sido actualizado. Encuentro. 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 Analisis completado. que el de allí siempre suele ser mi mayor problema pero parece ser que hoy no y 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 pero no están los puñeteros restos y 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 tengo miedo porque no lo encuentro y y ahora viene una tormenta de arenaski que mala leche y 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 pero es que por aquí ya me salgo del área de misión así que nada necesito que alguien me explique dónde están los restos y y y y y madre de dios y y y y y lo están consiguiendo ya van 27 minutos así que creo que lo voy a cortar por aquí porque como no tengo cojones a encontrarlo me da un poco igual básicamente a ojo dios en fin pegadme en serio dios mío que estaba en todo el puto medio medio hora confundiendo con un cadáver enemigo por el sitio ay 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 y 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 esto está muy interesante y 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